La policía se está extorsionando, pero es dos millones de lo que te estás pagando y si te tratan como un delincuente, no es culpa Dale a cesar a la gente que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país, la gente que está en la burocracia a esa gente que le gusta y no lo he hecho por eso, no lo he intentado porque aquí es donde vivo, yo te amo, soy un perreo que no guarda los campos del gobierno y personas necesarias de que ser tú y si te libera la movilidad, nadie te manda a caer en el interior y la gente que está en la burocracia más duro que van a venir a morrer y si te libera la movilidad, nadie te manda a caer en el interior y no lo he intentado, nadie te manda a caer en el interior y si te libera la movilidad, nadie te manda a caer en el interior y si te libera la movilidad, nadie te manda a caer en el interior Porque no somos máximos donde hay que comer más confeder Preguntados, como le vamos a hacer Poluñas, como los conejones No los somos ��itos cabrones Cesaro la ardente, privada 있는데 Todos juntos compartimos todo de potencia No os ganamos todo Porque estaaufila un abogado el respecto Si no nos llevan aparte es un riesgo y esto es todo el dolor Lo queremos emperar y vamos a seguir en el camino que nos pasa a pedir Porque es el paz, es el pan de nuestra gente Pero vamos a seguir en el camino que nos encontramos Y aquí queremos en el camino que nos encontramos Cuando los g快on que la paz Dame y le dame Para el mundo Para el mundo Para el mundo Para el mundo Por la vida Cuando los gPR Dame y le dame Para el mundo Una madre Cuando los gPR Personas Como los gPR Todas las amig Gender ¡Dame, dame, dame todo el favor! ¡Dame, dame, dame todo el favor!